hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo con otra guía de retroarch de esta lista de reproducción que voy haciendo de retroarch 2020 donde voy explicando varias cositas que me vais dejando en los comentarios que tenéis dudas o que me parecen interesantes siempre os recuerdo recordarme nunca mejor dicho no que las cosas que queréis ver las cosas que tenéis dudas o que os gustaría que explicara yo siempre las investigo y las pongo pero no dudéis en recordarme lo porque muchas veces se me pasan y no recuerdo ya qué hacer y no traigo guías porque no sé qué enseñaros así que bueno en este vídeo lo que voy a hacer ahora es repasar algunas de las dudas que van surgiendo algunos de los arreglos fixes no sé ni cómo lo voy a llamar por pero bueno son como tips no como curiosidades te digo arreglos opciones que trae retroarch que pueden ser útiles e interesantes o que me habéis preguntado así que como siempre darle al vídeo suscribiros al canal y la campanita y todo eso si queréis apoyar al canal para que no desaparezca y digo porque se necesita muchísimo pues le dais al botón de unirse a partir de suscribiros al canal y todo eso no tenéis al lado un botón que pone unirse que sirve que funciona como si fuera una donación o tweets prime o demás o si tienes tweets prime y todo eso ya sabéis que los directos ahora los hacemos por tweets y de ahí pues podéis usar nuestra suscripción de tweets prime o una suscripción normal y también apoyar al canal mediante esas vías así que facilidades tenéis muchas para apoyar esta labor que hacemos todos así que nada dicho todo esto pues vamos a empezar una de las dudas principales que y perdonad pero ya lo digo para los pesados el vídeo puede ser que se alargue un poco voy a intentar ir al grano ya que no vamos a explicar mucho en detalle las cosas pero porque ya las he explicado en otros vídeos básicamente pero bueno al recordarlo y todo eso pues ya sabéis que pongo ejemplos o lo intento explicar un poco así que puede ser que se largue ala una de las cosas que como está diciendo que habéis dicho varias veces es como actualizar retroarch para actualizar retroarch hay varias formas yo voy a enseñar las más sencillas o prácticamente todas las formas que hay para actualizarlo una de ellas como es obvia es descargar retroarch de su página web oficial le damos aquí a descarga pero en lugar de usar una de estas nos vamos a ir a las nightly si le damos aquí directamente nos vamos a descargar la última versión nightly o también si estamos en otro sistema que no sea windows pues si bajamos al final de todo veremos que aquí vale en otras en otras descargas veremos que pone aquí nightly bulls vale pues le damos aquí se nos abrirá esta ventanita y aquí podremos descargar las versiones de play de nintendo de lo que sea vale de cualquier sistema donde trabaja en retroarch y aquí tenemos las versiones diarias que son estas versiones diarias las versiones diarias como su nombre indica vale son versiones que se actualizan cada día es decir cada vez que hay un cambio en retroarch o que se arregla un bug o que se añade alguna cosa se manda a compilar y el bot si ha habido algún cambio se crea una nueva versión de eso entonces por eso se llaman diarias no porque son versiones que prácticamente cada día tenemos alguna novedad esto es aconsejable ya no existe el término beta estable o demás por mucho que ponga en la página eso es una cosa ya del pasado lo habréis visto en a día de hoy en la actualidad habréis visto pues que los juegos tienen que si el parche del día uno las aplicaciones de móviles actualizan cada día o cada dos o tres días cada dos por tres tenemos actualizaciones nuevas y todo esto es porque ahora el concepto ya de como estamos siempre conectados a internet y internet es parte ya de nuestra vida todo se actualiza antiguamente como no había esas cosas o no se expresa tanto pues se usaban versiones como con numeraciones o cosas de esas ahora ya prácticamente no hay ninguna siguen usando las versiones entre comillas estable para indicar a los usuarios más viejunos o más desconfiados o que no están tanto puesto con estas cositas no como que ha habido un gran cambio no como un recopilatorio de todas las versiones diarias se pone una versión diaria básicamente es la versión de este día es decir si estamos ahora en la versión de retroarch a ver que lo capte ahí está si estamos ahora en la versión de retroarch 190 y mañana mismo por ejemplo sale la versión 191 esa versión 191 será la de hoy le cambiaran el nombre le pondrá 191 y la y la pondrán pero es la versión diaria de hoy la misma que yo ya puedo tener instalado pues es la misma que tendréis si os bajáis y sale por ejemplo o lanzan la 191 para que me entendáis otra de las formas ya que estamos aquí dentro para actualizar retroarch bueno antes de ver esta esta otra forma vamos a ver otra otra de las que ya también hice un vídeo y explique para actualizar todo el conjunto de retroarch y los simuladores que funcionan de la misma manera es usando el programa estella este este programa lo podéis descomprimir bueno dejar en la página web es un programa hecho por la comunidad lo podéis poner donde queráis yo lo metí dentro de la carpeta de retroarch os saldrá esto como tal aquí tenéis varios modos de actualizar básicamente se usa retroarch más cores pero bueno todo esto ya lo expliqué en otro vídeo así que nada le damos aquí a check si queremos ver si ha habido algún cambio con lo cual nos va a decir que la diaria es la del día 16 es decir de ayer y nos dice que veis que todos estos cores todos estos programas requieren una actualización me viene bien porque así lo veis entonces le damos aquí a update y bueno pues esto se va descargando la velocidad va a depender de cómo esté sería el servidor desaturado ahora parece que va súper bien y bueno se actualizan pues todos los cores con todas las novedades últimas y todos los cambios que se han realizado una vez que ya termina pues ya está ya tenemos retroarch actualizado si le diéseamos otra vez ahora y ponemos check veréis que nos indica otra vez la versión de esta esto siempre lo va a descargar pero veis que los cores ahora dice que ya están al día así que nada otra opción para descargar retroarch a ver que salga a esa una vez dentro del menú habréis visto que aquí hay una opción que pone la tercera que poner que poner mostrar menú de escritorio vale pues esto es lo mismo que si le damos a f5 que nos saldrá un menú de escritorio esto es la versión de windows vale si le damos aquí o en f5 se nos va a minimizar esto ponerse en ventanita y nos va a salir el menú de escritorio en este menú de escritorio podemos actualizar retroarch como le vamos aquí a herramientas y ve que pone actualizador en línea y pone actualizar retroarch a la 90 vale pues le daremos aquí y automáticamente y automáticamente se actualiza retroarch así de sencillo de acuerdo o sea en bastante bastante simple otra cosita vamos a cerrar para que los cambios salgan o tengan efecto otras cosas que me habéis dicho también actualizar los núcleos o bueno también para realizar los núcleos si no usamos estelar podemos usar el actualizador en línea que ahora tiene la opción le damos aquí y vemos que pone actualizar núcleo es tan simple como darle retroarch va a hacer lo mismo que stellar va a comprobar si el núcleo que tenemos está al día o no de los que tenemos descargados vale todo esto y lo va a actualizar también importante recomiendo que actualicéis la información de los núcleos siempre que podáis porque es la información que nos va a salir del nombre del núcleo y demás los recursos de vez en cuando pues va bien darle ahora que va rápido voy a aprovechar para darle no pero va bien pues también que lo actualiza y porque muchas veces se actualizan esto incluye pues los iconos del tema y demás muchas veces si no lo habéis hecho esto nunca y habéis puesto un retroarch nuevo muchas veces sale un mensaje en pantalla cuando arrancáis que dice abajo a la izquierda con todos los mensajes que pone los assets los tienes que actualizar los assets están desactualizados o cosas de esas pues bueno que sepáis que son estas cosas los recursos vale los assets y los recursos son lo mismo los perfiles del mando también bueno estas cosas trucos basados datos si lo queréis actualizar también pero no suelen cambiar mucho las superposiciones y los shaders recordad que los shaders cambian en función del driver que tenéis puesto es decir yo tengo puesto el driver de vulcan y por defecto me va a salir shaders slank si tenemos drivers de open gl saldrán los de open gl y como ya os he dicho pues bueno ya que estamos actualizamos los perfiles de los mandos de auto configuración podemos hacer varios a la vez pero bueno mejor que cuando se acabe uno y por ejemplo pues las superposiciones y ya de paso pues también actualizamos lo que vienen siendo los 7 que va bien otra cosita también interesante y también que me habéis pedido o me habéis consultado en varias ocasiones bastantes ocasiones me habéis dicho cómo se borran los núcleos bueno ahora si nos metemos en descargar los núcleos vamos a ver que los núcleos descargados aparecen como con aquí no con una con la almohadilla veis que todo lo que están descargados aparecen con la almohadilla si pulsamos en un núcleo ya descargado veis que nos dice que la versión ya está descargada si pulsamos start con el mando nos vamos a ir directamente a la información del núcleo vale en este caso vale si le damos aquí pues nos damos información del núcleo a estar y nos va a decir pues como siempre vale las extensiones y todas estas cosas que son útiles para que veáis si tenéis todas las cosas puestas para que funcionen todos los sistemas aquí podéis proteger el núcleo instalado vale esta ya lo dice aquí y vale para que no se modifique el núcleo hacer restaurar eliminar una copia de seguridad y eliminar núcleo podemos eliminarlo desde aquí el núcleo pero bueno también lo tenemos desde fuera es decir nos vamos aquí a ajustes nos vamos a la acción que pone núcleo nos vamos aquí donde pone administrar núcleos y aquí ponemos borrar los núcleos es el mismo menú vale aquí nos salen los núcleos que tenemos instalados simplemente le damos y nos saldrá lo mismo y eliminamos el núcleo que queramos o hacemos aquí tenemos una descripción de lo que hace cada cosa siguiente opción o cosa que me habéis dicho otro de los problemas que suele tener o que suelen ocurrir es que sin querer cambiamos alguna acción de retroarches es decir al tocar varias opciones o ir experimentando puede ser que nos cargamos alguna acción o alguna cosa no nos funcione no nos funciona el sonido no conseguimos hacer que funcione el sonido porque no sabemos qué ha pasado o han cambiado alguna serie de cosas siempre os digo que cuando pasa alguna de esas cosas tenéis que ir aquí al directorio raíz de retroarches de cualquier sistema y borrar la con el archivo que pone retroarches punto cfg pero ahora esto al borrar este archivo lo que hacemos es borrar toda la configuración de retroarches y se pondrá por defecto pero ahora todo esto lo tenemos en plan opciones del menú es decir si estamos aquí dentro de retroarches ahora hay una acción nueva que pone archivos de configuración al entrar aquí podemos cargar una configuración que restablecer los valores predeterminados como veis pone retroarches punto cfg podemos restablecer guardar mi configuración actual o guardar una configuración nueva si hemos creado otras configuraciones para otras cosas podemos restablecerlo vale y cambiar la configuración así que también lo podemos hacer desde esta parte y prácticamente ya casi casi creo que estaban todas las dudas que he tenido ya digo si tenéis más dudas y esa cosa me lo vais dejando y la haremos resolviendo vamos a ver una última que es el tema de los drivers si no vamos a ajustes a vídeo bueno a controladores siempre me preguntáis sobre el sobre el vídeo sobre los con el controlador de vídeo de todos los que hay disponible la mejor opción siempre ha sido y siempre es vulcan pero para ello tenéis que tener una tarjeta gráfica que sea compatible con vulcan tenemos varias disponibles y demás tenemos que seleccionar aquí la el el mejor driver que nos soporte nuestra tarjeta gráfica luego retroarch va a cambiar al driver que sea necesario es decir no todos los núcleos funcionan con vulcan por lo tanto el núcleo que no funcione con vulcan usará por lo general gl core gl core es open gl nuevo no open gl 3.0 me parece que es o algo así o 4 no sé el último vale entonces que es muy parecido a vulcan usa los mismos shaders y demás si nuestra tarjeta no es compatible con eso se pondrá con open gl normal que ya usará unos shaders pues más viejos y demás y estos gl 1 es un open gl aún mucho más viejo para sistemas muy muy antiguos hay gente que según la tarjeta que tenga o esto pues la ha funcionado mejor a lo mejor poner direct x9 o lo que sea vale aquí tenéis que probar no no probáis esto de aquí esto de aquí ignorarlos totalmente porque son para otro por para otro propósito pero bueno principalmente poner aquí vulcan poner el mejor driver que soporte vuestra tarjeta de digo siempre que se pueda poner pulca vulcan porque están los emuladores creados a partir de esta api la mayoría de ellos y bueno otra cosa de última hora que ahora me ha venido a la mente también que me habéis dicho y es el tema de juego en red el tema de juego en red es bastante sencillo porque como estáis viendo en pantalla se nos explica qué es cada opción retrobar tiene un sistema de red que no todos los núcleos lo soportan porque para evitar de sincronizaciones lo lo cual ocurre mucho muchísimo con caillera no en partidas cortas pero sin partida un poquito más larga y casi siempre ocurre es que se pierde muchas veces la conexión con el otro entonces para evitar eso retrobar lo que hace es enviar un estado de la posición es decir un save state del juego a los demás usuarios y los demás usuarios contigo es decir se hace un intercambio de save states para el sincronizar siempre y que todos veamos lo mismo y no se pierda la conexión cuando le damos y iniciamos el servidor que esto es lo que me habéis preguntado varias veces no le damos aquí a iniciar servidor en red vemos que tenemos aquí un puerto y bueno anunciar el servidor en la red no para que los demás se puedan usarlo y todo eso que es lo que pasa si tenemos los puertos cerrados o usamos algún sistema de esos que tengan los puertos cerrados y no los podemos abrir o lo que sea que he visto que han surgido varias dudas con eso pues es muy sencillo si le damos las opciones que te ponen aquí porque es bastante fácil de utilizar no si no podemos abrir los puertos si no podemos activar un dmz o lo que sea tenemos que activar esto actual utilizar un servidor intermedio ya lo pone aquí si tenéis algún problema con un cortafuegos algún servidor o lo que sea al activar esto se nos va a poner unos servidores por defecto que son unos de eeuu uno de aquí de española y de canadá de brasil y ya está vale tenemos que poner el que más cercano tengamos soy de latinoamérica pues seguramente pues tenéis que poner este o el de o el de canadá mejor o funciona o el de brasil no no se vale pero tenéis que usar uno y probar esto obviamente os va a dar un lag como si os conectaréis a un juego online pero es la única forma de evitar eso y que siga funcionando todo o sea creo que es bastante sencillo el resto de opciones de red las tenéis aquí pero bueno viene siendo lo mismo más o menos todo está explicado y todo está traducido con lo cual no vas a tener muchos problemas y creo que básicamente todo lo que tenía que explicar ya está explicado así que vuelvo a insistir si tenéis cualquier duda cualquier cosa de que no entendéis cómo se hace lo dejáis en los comentarios y haremos pues pequeños vídeos pequeños tutoriales explicando éstas ahora ha sido una recopilación de varios errores que me habéis ido preguntando que pueden ser curioso para algunos o no y poco más así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo